Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy nos estamos saludando desde la Comuna 1 Popular, donde visitaremos a Mario Olivo Acayo. En ella hablaremos sobre el amor por lo que se hace, la importancia de las redes de apoyo, mientras preparamos una torta de mandarina de champú. Música Hola Mario Olivo. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Qué alegría verte. ¿Cómo te ha ido? Lo más de bien y vos. Muy bien, ven aquí animadito pues para ver qué es lo que haces y para que hagamos esa torta. Acompáñame. Vamos pues. Vamos y compramos las cositas. Dale pues. Yo quiero conocer en qué consiste esta red de apoyo que constituyó Oliva y ver además cómo ayuda con ella a las diferentes personas de su comunidad. ¿Y tú vives aquí entonces? No, yo no vivo acá. Esta es la casa de los abuelos. Acá tengo en este momento 80 abuelos. Es como si fuera mi casa. O sea que te mantienes aquí todo el tiempo. Todo el tiempo. Ah, tú eres asociado en enfermería. Qué chévere. Y trabajé en varios hogares y administré un hogar cuatro años y ahí fue donde yo dije esta es mi vida. Yo comencé acá en Santo Domingo. Estaba haciendo un taller de cuidadores de adultos mayores del SENA. Y entonces acá me mandaron a hacer unas prácticas dos meses. Y los vine a hacer acá en la sede donde estoy en este momento. Y estuve con ella dos meses. Ahí fue como que sé. Mi amañé. Y me he hecho trabajar con ellos. Y feliz, conectada, disfrutas lo que haces. Ay, Sebas, para mí esto es lo más grande que Dios me pudo haber puesto en el camino. El adulto mayor. Y todo este amor que yo tengo aquí es para ellos. Digamos que yo me saludo cuando yo comparto lo que sé y lo que tengo con los demás. No cuando me quedo con ellos para mí solo, sino cuando tengo la oportunidad de compartir para que todos puedan disfrutar de esas cosas y aprender cosas nuevas. ¿Es aquí? Sí. Por eso es que a mí me encanta. Qué rico. Me haces el favor y me das una bolsita de harina de trigo. ¿Verdad? Perfecto. La de maína, barrita de mantequilla, un frasquito de aceite pequeño. Cinco huevos y de salamado. ¿Qué más necesitamos? Ah, y la mandarina. La mandarina está compuesta en un 85% de agua, lo que hace que sea una fuente alternativa a hidratación. Además contiene vitamina C que nos ayuda para el sistema inmunológico, para las defensas. Contiene acido fólico que es muy importante, por ejemplo, para la mujer que está en embarazo. Y además contiene fibra que nos va a ayudar para la digestión y que la encontramos en aquellas partecitas blancas que tiene. Listo. Muchas gracias. Bueno, Mario Oliva, entonces, ¿qué es lo que vamos a usar para hacer esta torta de mandarina? Bueno, los ingredientes son polvo de hornear, mantequilla, fécula de maíz, azúcar, harina, huevos, mandarinas, esencia de vainilla y aceite. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué tal si nos lavamos primero bien las manos para que podamos comenzar bien a hacer la torta entonces? ¿Qué tal si mientras vamos haciendo esto me vas contando qué son las cosas que ustedes hacen aquí? Las danzas. ¿Sí? Uno de los primeros proyectos que empecé acá en la sede. Imagínate que yo entré y acá cuando yo entré había una señora que les estaba enseñando. Pero en esos días la señora se tuvo que retirar y no les pudo seguir dando la clase de danza. Ah, yo les dije, muchachos, no se preocupen. Yo estuve en una academia dos años también aprendiendo a bailar y también aprendí a bailar cumbia, porro, merengue. Si ustedes quieren, yo les enseño. ¿Sí? Sí. Ah, sí, qué rico. Hagámosle pues ensayemos a ver cómo nos enseña usted. Y ensayemos es que ya montaron un grupo. Y ensayamos seis. Ensayamos seis compañeras y les monté una cumbia. Ajá. Y entonces les gustó. Y es que ahí sí, sí, entonces digamos si usted ya va a ser la profesora de nosotros. No soy profesional, no tengo experiencia, pero vamos a salir adelante. Ajá. Si ustedes se lo proponen y ponen de su parte, hagámosle pues. Pero tenía las ganas y toda esa buena actitud como para compartir eso que sabía, ¿cierto? Que sabía, sí. Sí, sí, sí. Entonces ya nos pusimos ya ensayar, les gustó mucho. Ya se fueron conectando más, fueron entrando más compañeras y formamos un grupo de quince bailarinas, ya que salieron de aquí del grupo de la tercera edad. Pertenecer a un grupo como este le brinda al adulto mayor muchos beneficios, ya que una de las principales limitaciones que tienen con la edad son los problemas de movilidad. Entonces actividades como la danza o actividades manuales van a hacer que ellos tengan una mejor movilidad y que vayan a depender menos de otras personas para las actividades de autocuidado. ¿Tú crees que para qué le puede servir a ellas pertenecer en un grupo como este? O sea, digamos, ¿qué bueno trae para la vida de ellas poder estar en un grupo del adulto mayor, estar en este grupo de danzas? ¿En qué les beneficia? Pues para mí les beneficia mucho en la salud, Sebastián, porque es que ellas eran unas señoras pues que venían estresadas con sus problemas en la casa y desde que llegaron aquí ya ellas son otras. Mira cómo se ven de bonitas todos los casquitos ahí, ¿cierto? Ahí sí, pero mira, ya los partimos a la mitad y entonces ya les vamos, mira, les vamos sacando las pepitas porque la pepita le da el amargo a la mandarina. Y contame entonces, además de la danza, ¿qué otras cosas hacen aquí? Pues ¿cuáles son las otras actividades? Mira, otra actividad que también fue un proyecto que yo hice acá fue que cuando yo entré, yo quise hacerles a los abuelos unas inscripciones acá, ¿cierto? Ajá. Unas fichitas pues como de matrícula y entonces yo conseguí las fichas y les dije, muchachos voy a llenar estas fichitas y yo quiero que ustedes me las firmen para que hagamos pues aquí las cosas serias. Esto va a ser serio conmigo. Ajá. Y yo quiero pues que esto marche en forma y entonces llamándolas a una por una para que me firmaran la ficha y me van diciendo, no sé leer, no sé escribir, no sé escribir mi nombre, no conozco las letras. Nunca es tarde para aprender y experimentar con cosas nuevas. Y en el adulto mayor participar en actividades como esta, además nos va a ayudar para estimular la memoria, para mantenernos activos, que es otra de las dificultades que muchas veces encontramos y si ellos están activos participando en diferentes actividades, es más difícil que estén perdiditos, desorientados o que no recuerden algunas cosas importantes del día a día. A mí eso me impactó mucho. Claro. Yo hay como así que aquí la mayoría de las señoras no estuvieron en estudio y me dijeron, no, nuestros padres no nos dieron estudio. Claro, seguramente en esa época, pues, digamos que no se le daba tanta prioridad a esa parte del estudio. Esta sí, es una de las señorita, pero es que viene que aprender, porque si eso hace que lo hacemos estos ejercicios, no nos van a dar para otras cosas. Entonces yo dije, bueno, entonces esto va a ser otro proyecto y voy a montar aquí una escuelita y voy a alfabetizar con ellas. ¿Y tú alguna vez habías dado clase así como sobre ese tipo de cosas o qué tal? Nada, Sebastián, yo nunca había dado clases en mi vida de nada. Y ya hasta ahora la escuelita lleva tres años y yo cada año las gradúo. ¿Cómo las gradúas? ¿Qué les haces? Imagínate, llego, compro cartulina negra y les hago el gorrito. Como el birrete. Como el birrete, exactamente. Y saco un esquema de un diploma y ya se los llevo a una tipografía para que me lo hagan bien bonito, con una letra bien bonita y se los doy. Les compro una tortica, les compro tortica y les celebro los grados. Y ustedes muchachas se gradúan de primera de primaria. Me imagino la alegría de todas, ¿cierto? Sí. El pago que yo recibo con todo esto es la alegría y la sonrisa que me dan los abuelos día a día cada que yo comparto con ellos. Entonces ya tenemos ya las cáscaras picadas, los cáscitos ya listos. Sin pepitas. Sin pepitas ni nada, entonces ahora ya vamos y los llevamos a la licuadora. Ah, bueno, perfecto. Vamos. Yo con Oliva aprendí que para ser feliz en la vida y hacer feliz a los demás, es muy importante amar lo que nosotros hacemos. Para mí fue maravilloso, fue encantador. Fue un día que realmente yo no lo esperaba, donde yo saqué a relucir mi alegría por lo que yo hago acá en la zona, con los abuelos. Bueno, pues a ver qué tal quedó. Yo me quedo saludando con Mario Oliva desde la Comuna 1 Popular. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. Gracias. 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 Gracias.